Informativo Mundial de las Misiones ¿Es hora de rendirse? Pedro decidió que era hora de dejar la dirección del Colegio Adventista Holbrook en Estados Unidos. Ya cumplía 12 años al frente de la institución y las dificultades del colegio misionero le estaban quitando energías. Pero Pedro recordó que le había prometido a Dios que permanecería en esa escuela hasta que fuera la voluntad de Dios. Entonces Pedro oró así, Señor, no quiero ser mentiroso, pero estoy cansado. ¿Es hora de irse? Pasaron los días y no tenía respuesta. Entonces Dios le recordó a una niña llamada Rainé. Rainé es una estudiante típica de la escuela de Holbrook. Ella es nativa del pueblo navajo y un estudiante modelo a seguir. Pero en tiempos de la pandemia, sus padres la sacaron del colegio y Pedro se mostró escéptico sobre el regreso de la niña. Sin embargo, esos días la madre de Rainé llamó a la escuela para concertar una reunión con el director. A Pedro le resultó muy difícil que Rainé regresara. Si volviera a la escuela, sería una señal de Dios. El día de la reunión, Rainé asistió y cuando llegó a la escuela, abrazó a todo el personal. La madre de Rainé reveló que le gustaría volver a inscribir a su hija en la escuela adventista Holbrook. Fue la respuesta de Dios a Pedro. Se completó la inscripción y Rainé preguntó cuándo podría regresar a la escuela. Amaba la escuela adventista. Pedro se dio cuenta de que esa pequeña niña, símbolo del pueblo navajo, era la respuesta de Dios. Entonces decidió continuar en la escuela. La escuela adventista Holbrook, en Estados Unidos, es una escuela misionera y ha recibido nuestras ofrendas de escuela sabática dos veces. Actualmente están construyendo un nuevo centro de vida estudiantil en el campus con nuestras ofrendas de misión. Y este trimestre ayudaremos a construir un centro de influencia para los nativos de Alaska. ¡Seamos generosos! ¡Gracias!